Esto no es un TVNauta al uso, lo estoy grabando con la webcam, ¿vale? Y, bueno, es simplemente para agradeceros a todos, agradeceros el cariño, agradeceros a todos el estar ahí. Hoy hemos empezado la celebración de esos 100 programas del TVNauta con el vídeo que metí sobre estilos de dibujo, el programa 100. Y en los comentarios de ese vídeo ha habido muchísimos comentarios, todos me habéis transmitido vuestro cariño, pero es que luego a mediodía acaba Ismael Caballero del canal Hablando Cómic, ha metido un vídeo sensacional también. Un vídeo que deberíais ver todos, ¿vale? Yo os recomiendo que lo veáis todos, Hablando Cómic, ¿vale? Poner en los que la mayoría conoceréis el canal, pero los que no conozcáis el canal Hablando Cómic, pues poner en YouTube Hablando Cómic en el buscador y el último vídeo subido, celebración TVNauta 100 programas. Es un vídeo sensacional, salen maestros como Anuel García, como Tomás Llorello, como Lucas Varela, como Mar Francia, como Jorge Lucas. Salen compañeros youtubers como Javi Paredes, como Víctor, como Miki, como Mario Segura, amigos como Raúl Rojo. Sale gente desde Perú, me haces la taba, sale gente de Argentina, sale gente de todos los sitios, sale de Rodrigo Pulgar, de Comic Joe, sale gente, vamos, de todos los sitios. Y con un cariño que me ha hecho emocionarme. Aparte, me he partido de risa porque al final hay una sorpresa y al gran Miki joca la guitarra, compone una canción y la canta, que es de parte de risa. Y eso es el principio de esta celebración. El miércoles os espero a todos aquí, directo, que vamos a hacer con Miki, con Víctor y con Cava. Vamos a hablar de Comic, que es para lo que está hecho este canal. Este canal tiene 1.600 suscriptores. Hay canales que tienen 10.000, hay canales que tienen 100.000, hay canales que tienen un millón. No los cambio. Mis 1.600 suscriptores, siempre lo digo, son suscriptores de calidad. Porque en este canal no se habla de cine, no se hace humor, no se hace como en otros canales, que todo es respetable, pero en este canal solo se habla de cómic, solo. Cuando empecé el canal me propuse solo hablar de cómics, hablar de cine, no hablar de otras cosas. Hablar de cómic y hablar de cómic además sin utilizar, yo tengo carrera universitaria, tengo dos másters, escribo además, pero decidí no utilizar un lenguaje académico, no utilizar un lenguaje, no utilizar palabras, pues eso, no utilizar palabras, digamos, hacerlo lo más asequible posible, hablar con lenguaje coloquial, hablar con lenguaje no rebuscado, porque quería llegar a todo el mundo. No hago crítica de cómic, no enseño nada, lo que hago es divulgación. Si yo encuentro un cómic raro, un cómic viejo, un cómic que no conoce a la gente, pues lo enseño para que los que no lo conocen, lo conozcan. Bueno, si me entero de una anécdota, pues la cuento. Si le oigo a la gente que sabe hablar de estilos de dibujo, pues luego lo cuento aquí. Y es así, intento divulgar, no enseñar, no sentar cátedra. Y creo que por los comentarios, por todo ese cariño que me transmitís, algo debo estar haciendo bien. Espero estar otros 200 programas. Hoy me he emocionado viendo el vídeo de Kaba y con todos los comentarios, con audios que me habéis mandado por privado, por Facebook, con gente que me ha abierto privados de Facebook, para felicitarme, para decirme que le encanta, que siga siempre así. Y de verdad, os lo agradezco a todos, a todos los que veis el canal, a los que lo veis desde el principio, a los que os habéis sumado después y a los que os sumáis a partir de ahora. Os agradezco a todos, a todos, el cariño que me transmitís, porque yo no soy nadie, no soy un profesional, no soy dibujante, no soy guionista, profesional, no soy... Y que me tratéis todos con ese cariño, pues es increíble. Muchas gracias a todos y, como digo siempre, leed cómics. Nos vemos el miércoles. Un beso a todos. Quiero.